Sí, mire, sobre la calificación, yo creo que Pemex está mejor que en los últimos 30 años, porque el principal problema de Pemex era la corrupción y ya se está limpiando Pemex de corrupción. Pemex fue una empresa saqueada durante el periodo neoliberal, de las empresas más saqueadas del mundo, de las empresas con más corrupción en el mundo. Pemex tiene mucha fortaleza, no les alcanzó a estos ambiciosos para terminar de destruir a Pemex. ¿Cuándo se había visto esto? A ver, la calificadora ha tomado en cuenta, como dicen los tecnócratas, esta variable. Tomó en cuenta esa calificadora de que por la intervención de nuestro gobierno nos vamos a ahorrar 30 mil millones que teníamos que haber devuelto, como era la mala costumbre a quienes estaban solicitando que se les regresara el impuesto sobre la renta, nosotros vamos a fortalecer a Pemex, se van a fortalecer las finanzas públicas por lo que se está haciendo de no permitir la corrupción. Entonces, eso es lo que puedo responder a la pregunta. Dice que estas calificadoras fueron cómplices. Entonces, la política del gobierno federal es que no le importa lo que estas calificadoras analicen en cuanto a los temas de hacienda del gobierno. Bueno, porque ayer el subsecretario de Hacienda decía que si es preocupante esta situación, entonces no le preocupa al gobierno federal que haya una descalificación por parte de estos organismos. Sí nos importa, pero no son jueces que sean infalibles y tenemos el derecho a disentir, eso es lo que puedo comentar. Vamos bien, ellos no están considerando una serie de factores que para nosotros son fundamentales, bueno, lo que nunca consideraron que el principal problema de México es la corrupción, eso no lo toman en cuenta, nunca han hecho la cuenta de cuánto se pierde. Cuánto se deja de crecer por la corrupción, ni siquiera consideran que el poco crecimiento que ha habido o el nulo crecimiento económico en 30 años se debe a la corrupción. No estén sus esquemas. No.